Perfecto. Entonces, bueno, ya mismo le vamos a dar paso a mi querida amiga, porque hoy estoy muy contenta que nos va a acompañar mi querida Tamara Tacoa, que ya está en Bogotá, Colombia, y que pues con ella vamos a tener una tertulia muy, muy interesante, muy potente sobre el networking, cómo hacer un networking efectivo, cómo relacionarnos de manera transparente, honesta, estratégica, a través de esta fabulosa red social. Sí, pero no sin antes quería, porque muchas personas, en base a un pequeño error que tuvimos en el formulario del live anterior, nos habían mencionado que no habían podido dejarnos su feedback y nos habían podido descargar el documento. Así que voy a comenzar a, ahí la tengo mi querida amiga, pero vamos a hacer la presentación. Déjenme, confirman si pueden ver la presentación. A ver, denme un segundito porque quiero presentarles el QR para que puedan escanear aquellas personas que están interesadas en, vamos a ver, vamos a ver, compartir pantalla. Me bajan, por favor, el volumen. Gracias. Ya. Perfecto. Miren. Bueno, hoy, déjenme ir presentes para acá. Ok. Bueno, como les decía, este es el networking efectivo que vamos a trabajar en live del día de hoy. Así que vamos a empezar puntualitos, puntualitos con mi querida Tami a la 1 y 05, ¿no? Mientras tanto, quería compartirles un poco qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver cuáles son esas mejores prácticas para construir esta, construir y gestionar. Obviamente una red sólida, un LinkedIn, no es cuestión de aceptar por aceptar. ¿A quién acepto? Y esto va a depender muchísimo de, y de Juan, déjenme, déjenme un segundito a ver si me cambio a este formato mejor. Ahí. Ahí me confirman si lo pueden ver mejor así. Y aquí me pongo en fase presentación. Perfecto. ¿No? Entonces, para que puedan ver mejor el texto. Entonces, vamos a explorar aquellas prácticas para construir, para gestionar de manera efectiva una red social en LinkedIn. Luego, como, incluso, desde cuando yo envío un mensaje a conectar, ¿no? Esa conexión inicial y hasta esa colaboración estratégica. ¿Qué debo tomar en cuenta yo como empresa o como marca, ¿no? Para poder tener esa colaboración estratégica que es muy importante y es parte del networking, ¿no? Y claro, el networking puro y duro para impulsar esa presencia de marca y para generar y aumentar muchas oportunidades profesionales. Esto es lo que veremos. Pero antes de empezar, quiero y estamos ya con el tiempo, vamos a revisar de manera rápida que vimos en el live número uno que hablaba sobre cómo optimizar tu presentación. Recuérdate que tu perfil profesional es ese clon digital. Así que nos habíamos enfocado en el live anterior, en el live número uno, que fue el 23 de noviembre, ¿no es cierto? Sobre cómo trabajar las palabras claves en el perfil profesional. Luego, en el live número dos vimos cómo generar los leads a través de un embudo dentro de esta valiosa plataforma y cómo justo a lo que hablábamos antes, ¿no? Sobre la... desde la invitación a conectar, ¿sí? Con nuestra metodología pre-probada, que son prospectos recurrentes y escalables y todo esto utilizando inteligencia artificial, que fue el tema anterior, del live anterior, que era la automatización inteligente, ¿no? Cómo potenciamos esas estrategias de prospección con IA, es lo que vimos. Y este es el cuaderno de trabajo que muchas personas todavía han tenido problemas de descargar. Entonces, prometí a muchas personas que iban a ver este live que puedan descargarse y ahí les pongo el QR. También le voy a pedir al equipo que me ayude a poner este enlace dentro de los comentarios, ¿no? Que es desarrollapro.com, es las feedback. Si nos dejan el feedback de lo que pasó en el live anterior, pueden luego, se les va a mandar por correo, el cuaderno de trabajo para que, pues, puedan revisar todos los prompts que habíamos visto, todas las herramientas de inteligencia artificial que se puede utilizar en... cuando, pues, como marca queremos potenciar esa prospección, ¿no? Y, pues, bueno, eso. Hasta ahí vamos a empezar. Así que, bueno, ahora sí. Dado ese comentario y dado, pues, esta es esa información, vamos a arrancar con mi querida y vamos a darle paso. Ahí estamos. Estamos dándole paso a mi querida Tamara. Mi querida Tammy, querida Tamara Takoa, speaker y mentora que nos está acompañando el día de hoy. Realmente estoy muy contenta de... Esto lo habíamos planeado, mi querida Tammy. No me dirás. Hace... Creo que estamos ya más de un año queriendo aplicar esta reunión y no hemos podido hacerla. Así que, bueno, bienvenida. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte acá. Excelente, excelente. ¿Me escucho bien? ¿Sí? Muy bien. Te escuchamos muy bien. Qué bueno, bueno. Feliz, feliz, mi Katia. Siempre para mí es un placer y un honor compartir contigo contenido de alto valor. Aparte que me confieso una fiel y ferviente admiradora tuya. De hecho, una de las primeras admiradoras, tus fans a nivel de LinkedIn, para mí eres una referente en lo que LinkedIn se refiere. Y qué bonito esto es la magia de LinkedIn, ¿no? Aquí está el poder. Esto es una parte de lo que vamos a ver microscópica del poder del networking. Porque Katia Aman y mi persona humildemente nos conocimos a través de la actividad, de networking, a través del grupo, a través de la capacidad de que tiene LinkedIn y el poder de poder conectar y tener conversaciones reales y auténticas. Así que, para mí, es un honor estar con la crack de las crack en la plataforma de LinkedIn. Desde Bogotá hasta Ecuador. Desde Bogotá hasta Ecuador. Para todo el mundo. Por eso ya nos teníamos... Y por favor, nos vayan confirmando desde dónde están. Ya le dábamos un cordial saludo a Augusto José. Es un cliente y amigo de la casa. Él está, pues, en Venezuela. Así que... Claro, paisano mío. Sí, imagínate. Y bueno, lo que tú dices, ¿no? Es cierto, LinkedIn nos permite generar esas conversaciones genuinas. Nosotros, dentro del área de la expertise que tenemos, buscamos ampliar esa red de contactos. Pero claro, no puedes conectar ampliando esa red de contactos a millones de personas con esas reuniones o esas conversaciones genuinas, ¿no? Y para ir un poco entrando en materia, mi querida Tami. En base a tu experiencia, ¿no? Tú que eres experta en este tema de la comunicación, la programación neurolingüística, las ventas, ¿no? Que tú analizas, que la otra vez me analizabas en el podcast, ¿qué nomás era yo? Y le calzabas. Sobre todo que le calzabas, ¿no? Entonces, ¿qué es para ti trabajar un networking efectivo en esta red social? Mira, mi Katia, trabajar un networking de manera efectiva y poderosa es, sin duda alguna, permitirnos conocer más allá de la etiqueta cliente a las personas que están detrás de la etiqueta cliente. O sea, más allá de cuál es tu propuesta de valor profesional, por ejemplo, ¿quién es Katia? ¿Cuáles son sus habilidades, destrezas y competencias? ¿Cuáles son sus puntos de oportunidad de mejora? ¿Qué le apasiona? ¿Qué le hace vibrar? ¿Cuál es el tipo de contenido de valor que hace que Katia se conecte? Y más allá de conectarse, tome acción y tome una decisión de compra e inversión. ¿Qué le hace moverse? ¿Qué le hace vibrar? ¿Suena cursi? ¿Suena romántico? Pero realmente esa es la clave de una eficiente, técnica y estrategia poderosa y bien aplicada en networking, ¿sí? Porque acuérdate que estamos en un mercado muy competitivo, sobre todo en LinkedIn. Quiero cerrar con este ejemplo para abrirte el paso. Y es que, por ejemplo, bueno, speaker, vamos a suponer un ejemplo yo. Yo soy especialista en el área de habilidades comerciales de alto impacto. ¿Sabes? Bueno, Katia nos lo puede decir que es la crack en LinkedIn. ¿Sabes cuántos especialistas y voceros expertos en habilidades comerciales hay en LinkedIn? Un mundo, un universo. Entonces, ¿cómo haces tú para poder diferenciarte y poder conectar con tu público objetivo y hacerte visible ante esa competencia, tanto directa como indirecta? Entonces, allí la importancia de conocer más allá del cliente, pues al ser humano que está detrás del cliente, por supuesto. Claro que sí. Y efectivamente, lo que tú acabas de mencionar es muy importante, ¿no? Porque ya que todos los profesionales debemos ser conscientes de que así mismo, como a nosotros se nos baja esa barrera de acceso a llegar a muchísimas otras personas a través de una plataforma digital, lo mismo le va a pasar a muchos otros profesionales. Entonces, ahí es donde debemos ser conscientes de cómo podemos destacar para barrer, o sea, todos tenemos esa barrera, digamos, más aliviada de llegar con una plataforma digital a muchos otros profesionales, como destacamos, ¿no? Y parte de ese networking es como entre tantas solicitudes, porque es parte también de lo que nosotros mencionamos dentro de la agencia, dentro de la consultora, es que no haces pan cuando estás haciendo prospección. No mandes mensajes por mandar, no mandes mensajes sin personalizar. Entonces, me gustaría también un poco ir aterrizando, ¿no es cierto?, en casos, en elementos prácticos, porque esto es lo que yo quiero, ¿no? Que todos estos likes que vamos generando también con colaboraciones valiosas como la tuya, vayamos dando elementos muy prácticos a audiencia para que puedan aterrizarlo en su día a día y se lleven eso, algo, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes para destacar, lo habíamos visto en los likes anteriores, era el tener un perfil profesional pulido donde, primero, desde el titular profesional, no digas, bueno, eres un comercial, ¿no? Sino, ¿comercial de qué? ¿Por qué te especializas? Porque yo debería contratarte a ti como comercial. Eres especialista en manejar, de pronto, LinkedIn puede ser, o en algunas metodologías o estrategias o desarrollo de PNL, o eres un browser de ventas. Entonces, el trabajar también en esa especialización es importante, ¿no? ¿Qué otro tip, aparte de esto, tú pudieras decirles a la audiencia que pueden utilizar para destacar dentro del interior? Bueno, complementando estratégicamente lo que acabas de decir, mi Katia, yo veo a la hora de sentarme a dar mentorías en los proyectos que he participado como mentora, yo me atrevería a decir que más del 60% de uno de los paradigmas tóxicos que tenemos los líderes comerciales cuando queremos conectar a través de la herramienta de networking, es no tener claro cuál es el objetivo que busco a través de esa plataforma y cuál es mi público objetivo que yo deseo conquistar dentro de la plataforma que he elegido para hacer networking. Eso es uno de los paradigmas más tóxicos. ¿Por qué? Porque de repente queremos lanzar un producto nuevo o una propuesta de valor o darnos a conocer, pero pretendemos conectar y venderle sin ni siquiera tener claro cuál es el sector o el público objetivo a la cual yo me quiero dirigir y mi propuesta de valor va a encajar. Entonces, ahí es la crónica de una muerte anunciada. Primero, ¿cuál es el objetivo? Primero, quiero generar ingresos. Eso es un objetivo, puede ser un objetivo. El otro objetivo, quiero darme a conocer, quiero posicionarme como una referente en un área determinada. Lo que tú decías, bueno, speakers y mentores en el área de habilidades comerciales hay muchos, pero hay unos que son especialistas en el sector retail, ¿verdad? En el área de ventas, por ejemplo, Tamara Tacoa. Yo me he destacado más hacia el sector turístico, el sector de hotelería, el sector de restaurantes. Es uno de los sectores fuertes en los que yo me muevo, ¿verdad? Y siento que es importante la segmentación para poder personalizar y generar interacciones y poder aportar valor de acuerdo a tu propuesta de valor. Entonces, yo creo que la segmentación es importante. Definir primero cuál es tu objetivo. Generar más ingresos, generar mayor cantidad de seguidores, posicionar mi barca como una referente en un sector, un modelo determinado, B2B o B2C, o hacer micro segmentaciones. ¿Qué es lo que quieres alcanzar? Y segundo, ¿con qué público objetivo deseas conectar? Entonces, yo creo que una estrategia poderosa uniendo a lo tuyo es que definitivamente también podemos incorporar. A mí me ha funcionado generar grupos dentro de LinkedIn y fuera de LinkedIn especializados en el sector que yo quiero conectar. Por ejemplo, yo estoy ahorita participando en un grupo nada más de un sector de hotelería y turismo en LinkedIn y me ha funcionado poderosamente porque la mayor cantidad de clientes que yo tengo es en hotelería y es mi área de experticia, ¿sí? Entonces, allí es importante, por ejemplo, participar, unirnos en esos grupos especializados donde sé que mi propuesta de valor va a encajar porque ya yo tengo un área de experticia y un área de trayectoria en eso. Va a ser más fácil generar interacciones reales con un grupo de interés que sé que se va a conectar de manera rápida y efectiva con mi propuesta de valor. Claro que sí. Mira, y ya te has adelantado un poquito porque justo íbamos al tema de los grupos, pero para mí me parece espectacular. ¿Por qué? Yo concuerdo plenamente contigo porque a veces si nos enfocamos como profesionales a solo irnos por conceptos, lo has dicho algo súper interesante y es que esa especialización basada en la experiencia como tal hace que seas más creíble como profesional porque no solo tiene los conocimientos, sino se nota que ha aplicado, que pues le ha costado y eso es parte de ser consultor, de que tú tienes que tener una base de experimentación contigo mismo, con tus clientes y ese bagaje de conocimiento y de experiencia hace que te hagas especialista y sobre todo especialista. Y el tema de los grupos. Y me gustó mucho el tema de la especialización por temática, ¿no? Porque tú puedes ser ya, bueno, yo soy especialista en programación en rol lingüística, pero en el nicho de hotelería. O puedo irme al tema de tecnología, o puedo irme al tema de arquitectura, o de retail, o el que sea. Entonces, son tendencias que incluso en el 2024 nos van a ayudar a que si tienes ya un portafolio de productos y servicios, ¿cómo le des la vuelta a enfocarle a un nicho en particular? Ese nicho te va a tomar más en cuenta porque estás hablando y ahí, obviamente, deberías o deberíamos hacer todos un análisis de cuáles son las dolencias puntuales de ese nicho. Por eso el tema del objetivo claro, ¿no? Entonces, cuando le apuntas esos dolores claves de ese nicho, pues tu comunicación va a ser mucho más precisa, más efectiva, que no le vas a enganchar a otros de otros nichos y tu objetivo es llegar a ese. Entonces, dentro de eso, los grupos en LinkedIn son muy potentes. Ahora, complementando lo que tú decías, ¿qué puedo yo aportar por el tema de los grupos? Es interesante cómo tú puedes hacer una segmentación por grupos. Ya te metes a una segmentación, a un grupo segmentado, que como tú mencionas, para tomar tu caso, el tema de hotelería, ¿no? Pero yo puedo, a través de Wallaxi, les invito a que vayan viendo los leyes anteriores, donde veíamos cómo automatizar la prospección. Yo puedo hacer luego visitas a esas personas y decir, mire, tengo ya un gancho de conexión. Estamos ahora en el grupo de fulano tal de hotelería. ¿Qué te parecería si conversamos más a detalle? Entonces, comienzo a abrirme puertas y ahí es donde aplica un networking efectivo con estrategia, que parte de lo que tú también has mencionado, pero que también me apalanco en herramientas de automatización y de inteligencia artificial para, digamos, una vez montada la estructura, bueno, si tengo un grupo que hay miles de personas y puedo contactar dentro de esas miles al menos a 100, que son las más efectivas, de base a mi segmentación, pues le mandas a correr ya la campaña con los mensajes de comunicación efectiva y personalizada, que esto es parte también de uno de los grandes errores. Así que eso es para, digamos, acompañar a lo que mencionas. Ahora, me gustaría, no sé si tienes algo antes, porque quiero proponerte otro tema, aparte del tema de los grupos, ¿qué podrías argumentar o aumentar sobre esto que estamos hablando en este momento, mi querida Tami? Mire, importante, quiero dejar claro que una de las herramientas más poderosas de prospección es el networking. Pero el networking a través de eventos, ¿sí? Y eso lo sabes tú, Katia, que eres guau, eres una máquina. Yo lo voy a confesar aquí, una de las cosas que yo le puse por cariño a mi queridísima Katia, y ella sabe, yo la llamo a ella la imparable. Pero es que la imparable, porque yo digo, Katia, tú no descanses. Yo sé que detrás de la imparable hay un equipo multidisciplinario que ella tiene, ¿verdad? Pero yo le digo, guau, todas las notificaciones, yo creo que más del 50% de las notificaciones que me llega de eventos de Katia, y qué cosa, algo que voy a reconocer. Importante esto a nivel de prospección, tener muy en cuenta, hacer una lista de acuerdo a tu sector, a tu modelo de negocio, cuáles son los puntos de dolor, los desafíos y retos, bien claro, que tiene tu público objetivo. Voy a tomar mi ejemplo, ¿sí? Voy a hacer mi ejemplo para hacer esto, a nivel de prospección. Si Tamara Tacoa es especialista, mi valor diferenciador, a diferencia de muchos especialistas en mente, que yo tengo PNL y psicología gestal, lo que el plus me da de saber descifrar y leer el ADN del consumidor de manera más aguda, ¿sí? Ese es el plus que yo tengo. Entonces yo digo, bueno, uno de los puntos de dolor que tiene el sector hotelero, a nivel de algunas regiones de América Latina, es que sabe cuál es su público objetivo, pero no saben identificar un buyer persona dentro del público objetivo. Miren esto, esto es un punto de dolor en el área de hotelería que se me ha presentado en ese sector. Y segundo, no tienen claro cuál es el viaje del comprador. Identifico dos puntos de dolor ahí. Miren lo interesante, lo saco con una pinza. Entonces yo vengo y en ese grupo, que estoy en el sector hotelería, o simplemente en LinkedIn, yo lanzo para este sector un taller, un workshop gratis, entrada libre a este sector, a líderes comerciales del sector hotelería, donde les enseño cómo construir su journey customer experience, ¿sí? En una hora y media sin costo alguno. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Esto es una excelente estrategia a nivel de networking. ¿Por qué? Porque me permite conectar con un punto de dolor y de interés de los gerentes comerciales y de los líderes de operaciones del sector hotelero, del sector turismo, del sector restaurante. Entonces, ¿qué pasa? Eso me permite generar una base de datos que en el embudo de venta no se queda solamente en el taller. Para ellos registrarse a ese evento, voy a dar un consejo de manera pragmática, yo les digo, si quieren registrarte en este evento, te voy a regalar, a registrarte, un e-book con más de 15 hacks de cómo perfilar a tu cliente ideal. Y automáticamente, para ellos registrarse y ganarse el e-book, pues tienen que registrarse. ¿Qué es lo que estoy diciendo, mi Cati? Eso lo sabes tú y todos los líderes comerciales que lo hemos hecho. Esta herramienta de networking a través de eventos no solamente nos permite acercarnos a nuestro cliente, identificar cuáles son sus retos, sus puntos de dolor, sus desafíos y ayudarles en su propuesta de valor, en este caso, construir el viaje del compredor, sino que me permite también poder generar una relación para llevar un high ticket, que es lo que a mí me ha funcionado el poder de networking. Estos eventos gratuitos no solamente me permiten identificar los puntos de dolor de mi cliente ideal, sino que me permiten llevarlo a un in-company, a un coaching avanzado en ventas, a un programa completo de un role-playing in-sale que lo acabo de hacer a través de una herramienta de networking que pude captar los leads o la mayor cantidad y calidad de leads calificados. Entonces, tenemos que estar dispuestos a dar a conocer nuestra especialización y a compartir contenido de alto valor, por ejemplo, como lo hace Cati a través de estos eventos. O sea, es una fuente primaria poderosa para generar leads calificados obsequiando a través de un workshop, a través de un e-book descargable, por ejemplo, yo ahorita estoy diseñando, Katia, más de 15 insights de cómo conectar y venderle al consumidor en el 2024. Entonces, creo que eso es una fuente principal de información que nos permite inclusive generar una comunidad a través de Telegram y WhatsApp y que nos permite construir y estrechar el vínculo de credibilidad y de confianza con nuestro cliente. Es buenísimo. Mira, el tener lo que tú acabas de decir no va a complementar y al final dentro de las empresas y para conseguir los objetivos comerciales y que estamos vísperas de que muchas empresas están haciendo planificación estratégica para este 2024. Es importante identificar, ya que los recursos son limitados, ¿en dónde pongo el foco? Entonces, si bien es cierto, para construir un objetivo es el cúmulo de muchas acciones, ¿a qué le pongo foco? Entonces, estos tips que estamos dando tanto de especialización, tanto de ese viaje del consumidor que acabas de mencionar que es muy importante y cómo el networking, o sea, deberíamos interiorizar dentro de las empresas cuál va a ser mi estrategia de networking efectivo para yo atraer a ese público que, pero el networking es parte de, digamos, el punto de partida pero de una estrategia ya dada anteriormente. Entonces, ¿a qué nicho de mercado le voy a llegar para armar ese networking y luego ese flu, cuál va a ser el viaje del consumidor? ¿Qué le voy a regalar? Es parte de, ¿no? Yo diría que, tú has mencionado algo muy rápido cuando decías tengo los 15 hacks, ¿no es cierto? ¿Y qué? ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos regalando algo. Entonces, la pregunta es, y les invito a esta reflexión a las personas que lo están escuchando, ¿qué le vas a regalar a tu cliente? ¿Qué has planeado regalarle a tu cliente? Porque una fase inicial de networking es no solo así, mira, yo estoy aquí, yo estoy aquí, sino ¿qué te regalo? ¿Qué te obsequio? Pensado en esas necesidades, en ese dolor. Cuando esa persona, porque a todo el mundo nos gusta las cosas grandes, a todo el mundo nos gusta que nos regalen cosas. Entonces, ese es un rato muy interesante que dentro del networking nos permitirá a, este, quedar bien, esta persona se va a sentir halagada, esta persona aparte, esa parte gratuita que yo de esos, hack, ese descargable, ese análisis, ¿no? La invitación a un evento gratuito, eso tiene que estar pensado en los dolores, en cómo yo le resuelvo la vida a esos profesionales, en ese sector en particular, hablando del ejemplo que estábamos, para que esto sea el punto de entrada a que luego te permita vender un high ticket, vender un high ticket, si no se tiene la comunidad, si no has generado la confianza que es parte del networking, pues va a ser imposible conseguirlo, va a ser muy, muy imposible, ¿no? Entonces, aparte de este tema del networking, de trabajarlo en LinkedIn, ¿qué pautas tú darías para trabajar una combinación entre un networking online con un presencial? ¿Lo harías tú? ¿Cuáles serían tus criterios ahí, mi querida, también? Mira, a mí me gusta mucho el formato híbrido, lo que pasa es que la pandemia, mi querida Katia, nos llevó en un momento, ¿verdad? A que fuera netamente virtual, pero ya esa realidad ha pivoteado totalmente y tú lo sabes, tú que también manejas insights, estadísticas de la evolución del consumidor, lo dicen muchas outsourcing especialistas en el área de investigación y analítica de datos, pues más bien ahorita se volteó, la gente ha preferido la tendencia en más de un 48% es la preferencia a lo presencial, ¿sí? Por ejemplo, entonces mira, yo sí lo he combinado, yo te voy a hablar de mi experiencia poderosa de networking, lo he combinado inclusive, ahorita, hace cuatro meses aproximadamente, hice un evento híbrido, interesante, en un salón de co-working en Bogotá, fíjate, que fue habilidades comerciales de alto impacto para el 2024, desarrolló una actividad que por cierto, uno de los patrocinantes fueron nuestros grandes amigos, que tú eres miembro y eres host y eres embajadora y eres socia, que es la gente de la Asociación Internacional de Venta, que estuvo allí patrocinándome y lo hicimos híbrido, ¿qué era híbrido? Bueno, sencillamente hicimos el mismo embudo de venta, el mismo embudo que era atraer, identificar los puntos de dolor de mi público objetivo y dentro de ese público objetivo identificar mis varias personas, cuáles son sus puntos de dolor, sus retos, su desafío. Lanzamos una encuesta en LinkedIn y me arrojó en más de un 65% que la gente quería aprender sobre habilidades comerciales para el 2024. Desarrollé un tema allí y ¿qué hicimos? Mientras lo transmití de manera virtual, la gente para poder tener acceso al evento tenía que registrarse en un formulario que hicimos para poder tener acceso al evento, se les obsequió un e-book de hacks de perfilamiento totalmente de obsequio, pero también en ese evento de Goodworking invitamos a CEO de Startup, líderes comerciales, gerentes de ventas, directores del sector retail, del sector B2B, B2B, B2C, y al mismo tiempo fue transmitido a líderes comerciales a nivel internacional, Ecuador, México, entonces mientras yo tenía un grupo presencial de líderes en el salón de Worker, se estaba transmitiendo por streaming a distintos líderes comerciales, o sea, eso es un formato que yo invito a que, eso es lo que quiero abonar o agregar, es importante, Katia, para que una herramienta sea poderosa y altamente atractiva a nivel de Networker, que seamos disruptivos, que apostemos a la innovación, porque la gente está mamada y está cansada, y lo voy a decir así, todos saben que yo soy así, hasta para dar mis clases, de la misma persona dando un masterclass allí, Omnicanal, ta, 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 dando información sin generar interacciones, sin hacer algo, un formato distinto, por ejemplo, que es un formato distinto, más allá de un masterclass, Katia, ¿qué te parece si hacemos una mentoría en vivo, un espacio de networking donde en vivo los empresarios, CEO de startups, líderes comerciales, se permitan contar su historia reales de éxito, conectando con el tema que Katia Mann o Tamara Tacua está desarrollando, eso le encanta a la gente, en más de un 70%, los líderes empresariales necesitan ser escuchados, necesitan contar sus historias, entonces una de las cosas que yo invito a la gente es a cambiar el formato tradicional y apostar por formatos disruptivos, mentorías en vivo, cerrar de repente con una parte de humor, ¿por qué no hacerlo de una manera divertida? Cuando el humor, eso está comprobado a nivel de neuromarketing y ciencia, es una de las herramientas más poderosas a nivel cognitivo, a través de la cual la persona se conecta, sobre todo la generación más joven, la generación Z y la millennia, que buscan la autenticidad, que buscan la frescura, que buscan la diversión, entonces yo creo, mi Katia, que es hora para que una herramienta de networking sea poderosa, que invitemos a la parte disruptiva, hagamos cosas distintas, que rompan en el formato tradicional, eso atrapa, y te voy a dar un ejemplo, yo hice una mentoría en vivo este año con un especialista que tú conoces en la plataforma LinkedIn, porque de hecho la has invitado a tus espacios, hizo una mentoría en vivo con ella y fue aplastante la convocatoria, jamás nos imaginamos que se iban a conectar, mi Katia, más de 100 participantes de distintas partes del mundo y fue una mentoría en vivo el formato, entonces ahí hay un ejemplo a diferencia de los otros eventos, fue un éxito total, gustó el formato, entonces yo invito a que tenemos que apostar a formatos disruptivos. Entonces vamos haciendo, miren, a todos, por favor, si tienen preguntas, aprovechen pues de la experta para que tengamos mayor retroalimentación, pero vamos haciendo un resumen, tú has dicho varias cosas interesantes en esta segunda oportunidad y es, ¿cómo debemos ser disruptivos para conseguir en realidad tener ese pegue, el no aburrir? Y también dijiste algo muy importante que es la escucha activa, es decir, si es que yo, no es cuestión de ir y hablar y bueno, ¿con quién conecto? Porque el estar escuchando de manera activa en ese proceso de networking me va a ayudar a mí primero a ir conociendo mucho más del mercado, mucho más del sector, cuáles son las necesidades, porque yo puedo incluso partir con un análisis inicial y en base a eso trabajar la estrategia y todo lo demás, pero luego esto puede ir cambiando, esto no es que va fijo y ya, yo puedo ir con esa escucha activa retroalimentando de manera constante mi análisis anterior y hacer los cambios y hacer los reajustes, ¿no? Entonces vamos viendo que hay varios elementos muy prácticos que podríamos ir incluyendo, ¿no? desde una especialización, cómo podemos pensar en esa otra persona y darle un algo gratuito pensado en su dolor, en su técnica, cómo ser disruptivos, cómo tener ese escucha activa, son elementos claves que me permiten, pues, comenzar a trabajar de manera efectiva, ¿no? Ahora, yo quería compartirles, si me permiten, incluso para, y decirle a la audiencia si es que tienen dudas, comentarios, por favor, este, lo vayamos trabajando. Miren, yo quería compartirles esta parte de acá. Ahí, hablando del tema híbrido que lo mencionaste, también me parece muy, muy potente, ¿no? Porque el tema de la virtualidad va teniendo nuevos giros luego de la pandemia que estaba pasando, pero yo quería traerles estos datos estadísticos para que veamos el poder de los grupos y esto también va reflejado al tema de los eventos pero particularmente el tema de los grupos. Hay más de dos millones de personas en grupos que han creado, que se han creado en LinkedIn. Entonces, hay muchísima información, hay muchísima gente, muchos grupos y lo interesante es que dentro de esos grupos más grandes hay cientos de miles de profesionales. Entonces, si es, y yo invito a la gente a que surfea, a que busque, que vaya a vender a LinkedIn, comience a buscar esos grupos interesantes, grandes y pequeños porque tú decías, este, mi querida Tami, anteriormente que la especialización está bien, está bien, ¿no? Pero también podríamos y meternos en grupos donde son muchísimo más grandes incluso para ver cómo yo puedo conectar con personas que posiblemente a nivel de relación de primero o segundo grado me es difícil están en un tema de tercer grado, esto también lo quiero contar como un tema particular dentro de la herramienta, que a través de los grupos tú puedes mandar crear campañas y llegar a estos cientos de miles aunque estés en una relación de tercer grado, ¿no? Otros datos estadísticos, estamos hablando que el 81% de los miembros que se unen a LinkedIn se unen por los grupos, ¿por qué? Porque quieren establecer conexiones, parte de lo que hablábamos propósito del network y ampliar esa red de conexiones y para todas aquellas empresas que están buscando, de hecho déjenme ver, me están diciendo que se ve muy chiquitito, déjenme un segundito, lo voy a cambiar por esta versión, déjenme un segundito ahí, me confirman si ahí se puede ver mejor, ¿no? Solo es hasta ver la parte estadística, y nuevamente volvemos con mi querida Tami, ¿no? Entonces, claro, el 84% de los especialistas en el ambiente B2B utiliza una estrategia de grupo que bien está a surfear en grupos ajenos, pero también tú puedes como estrategia de networking propia, incluso para apalancarte como una empresa o una marca consolidada en una temática en particular, puedes crear tu propio grupo, ¿por qué? Porque estamos viendo que la gente busca estar en grupos para capacitarse, para tener networking, ¿no? Y justo va del quinto punto, el 85% de las personas que entran a un grupo entran a aprender. Aquí, a diferencia de otras redes sociales, en LinkedIn la gente está pensada en cómo yo aprendo de las nuevas tecnologías, de las nuevas tendencias, ¿no? Entonces, entra a consumir contenido. Y este es otro de los elementos que vamos a ver la próxima semana sobre la generación de contenido para ir complementando esta secuencia de lives que hemos trabajado desde el mes de noviembre, ¿no? Entonces, te multiplica incluso por dos la generación de miembros activos cuando tú estás pero no solo conectada sino activa en un grupo, te amplía por dos esa exposición a más miembros, ¿no? Así que, y bueno, para terminar, el 57% de sus miembros afirma que se ha unido ese grupo para que le ayude a aumentar la visibilidad, ¿no? Entonces, eso es parte de los beneficios de trabajar un networking. Así que, eso les quería yo compartir un poco y vamos, volvemos en escena nuevamente con mi querida Tami para validar esta experiencia de por qué a nivel, incluso con datos, podemos trabajar de manera efectiva un networking dentro de esta red social. Ahora, yo no sé, y me gustaría también preguntarte, mi querida Tami, ¿cómo podemos, tú ya has mencionado el tema de la integración, ¿no es cierto?, del trabajar tanto online tanto como físico. Ahora, habrá muchos profesionales que de pronto no tienen esa destreza. ¿Qué les dirías para aquellas personas que van a hacer por primera vez esto? ¿Qué elementos deben tomar en cuenta para hacerlo realidad en este 2024? Bueno, a mí me parece súper interesante, creo que ahí comentó nuestro querido y admirado Freddy Abraham Guevara, CEO de la Asociación Internacional de Venta, ya mi querida Cate compartirá el comentario que no logro leer allí. Si tienen preguntas, bueno, aprovechen, aprovechen que estamos aquí para ustedes y por ustedes. Mi Katia, mira, un consejo para quienes van a experimentar esta poderosa herramienta que no solamente sirve de prospección, sino también para desarrollar nuestra marca a nivel de vocería experta. Y el primer consejo es, yo no puedo lograr conversiones en ventas si no logro primero conectar. Allí la importancia de la estrategia del networking. Por eso es que mi querida Katia hizo esta actividad que me parece súper oportuna, sobre todo en esta época que es propicia para acercarnos, la época de Navidad, la época donde se mezclan los sentimientos, el propósito, donde hacemos un balance hacia dónde quiero ir y cómo deseo ir, ¿no? Entonces, una de las cosas, miren qué interesante, dos estrategias que quiero compartir a ver qué opina Katia de esto y si a ella le ha funcionado, ¿no? Cuando yo estoy por primera vez buscando generar vínculos de credibilidad y confianza hacia el público, objetivo que yo me quiero mover primero, generar una estrategia de marketing de contenido de alto valor, eso lo sabe Katia. O sea, una vez que tengamos un perfil bien definido, que esté conectado a nuestro propósito de vida y cómo queremos impactar en nuestro entorno, pues, tenemos que desarrollar dentro de ese plan estratégico, que mira qué interesante que yo analicé Katia, Katia es ingeniero, ¿verdad Katia? ¿Tú eres ingeniero? Mi background, sí, mi background es ingeniería de sistemas. Entonces, fíjate la diferencia, Katia desde el principio ella es de planificación, de estructura y yo soy más hemisferio derecho, ¿no? Ahí voy, ahí voy. Entonces, a Katia que le encanta la palabra planificación como buen ingeniero que está dentro de su arquetipo cognitivo, entonces, mire, es importante y clave entender desarrollar dentro de ese plan estratégico o ese embudo de marketing identificando el público objetivo y sus puntos de valor, desafíos y retos y cómo a través de mi propuesta de valor yo puedo aportar valor y soluciones, es importante desarrollar una estrategia de marketing de contenido. Ningún consumidor, indistintamente sea el sector B2B o B2C, se conecta en más de un 66%, voy a unirme a las estadísticas de Katia, en más de un 60% según tendencias digitales, la gente se desconecta de una marca, se desvincula de una marca cuando ve que los temas o el contenido que está manejando no conecta con sus puntos de interés o sus puntos de dolor, ¿sí? Esto es muy importante, desarrollar una estrategia de marketing de contenido donde tú te dejas conocer a través de tu propuesta de valor como un referente, eso es muy importante antes de desarrollar cualquier estrategia de networking no sé si coincides en esto y la segunda estrategia que voy a compartir de una vez es que cuando queremos llegar de manera ágil, rápida y efectiva busca líderes triple X que es un líder triple X estoy hablando señores de marketing de influencia si tú vas a entrar y a penetrar en lo que es LinkedIn por primera vez porque Katia me está poniendo la condición por primera vez en el sector B2B por ejemplo yo me busco unirme a los mejores a los que están por encima de mí que ya tienen una comunidad sólida fuerte y me pego a esos líderes ¿por qué? primero porque tienen un contenido de alto valor y segundo porque pudiendo ser posibles asociaciones o alianzas estratégicas me permiten llegar de una manera más rápida y efectiva a ese público objetivo que yo necesito a través de una estrategia de influencer o micro influencer en la plataforma que está mi público objetivo por ejemplo si yo lanzo un taller y quiero lanzar ese taller en un sector de empleabilidad de personas que están buscando empleo yo me busco un micro influencer por ejemplo ¿verdad? puedo poner de ejemplo un gran amigo de nosotros que sé que Cate también lo admira Ernesto Mondragón que es un referente por ejemplo en el área de empleabilidad bueno yo me hago amiga ahorita va a decir Ernesto o sea que tú estás conmigo por interés no Ernestico no nosotros yo te admiro yo te quiero y te admiro de manera genuina pero por ejemplo yo que soy especialista en habilidades comerciales de alto impacto hago un taller con Ernesto Mondragón dirigido al sector empleabilidad porque ya él es un top voice ya él es un gran influencer y micro influencer entonces eso me permite y conectar de manera más rápida y efectiva hacia el público objetivo entonces eso es una ventaja competitiva que también te da la herramienta de networking Katia ¿qué opinas? mira es que es cierto yo iba a complementar con lo que acabas de decir las alianzas estratégicas te permiten llegar y conectar con audiencias de otras personas y como has dicho de este tema de los referentes de los referentes claro hay profesionales y siempre nos va a pasar esto hay profesionales que están con mucho más rodaje más entrenamiento más visión audiencias más grandes y también estarán alguien que esté detrás de nosotros entonces también yo pongo sobre la mesa que los profesionales debemos hacer ese análisis de ahora en el 2024 con quien me conviene aliarme para generar una estrategia sólida para quien tiene y la pregunta es quien tiene mi público objetivo ¿no? quien tiene porque las alianzas se pueden hacer de diferentes formas pueden ser desde el mismo nicho o pueden ser nichos complementarios que te permiten incluso aumentar los beneficios que tú das a tu cliente con tu portafolio de productos ¿no? entonces esto es súper importante que lo revisemos que lo analicemos y yo vengo de Bogotá con y que claro casi que por cierto me la debes que no lo vimos Katia y yo y yo hice tanta cosa que se me pasó porque hubiera aprovechado pero bueno quería compartirles que en Bogotá estuve con una de mis mentoras que es de la Núñez ¿no? entonces ella comentaba que ahora debemos ser tan estratégicos ya que tenemos los recursos limitados que es parte de lo que comenté yo al inicio los recursos limitados tanto en tiempo en presupuesto si no tienes para publicidad que es uno de los elementos claves también para dar a conocer y crecer en tu negocio pues bueno apalancate del networking apalancate de las alianzas colaborativas y estratégicas de únete con otras audiencias genera estos ambientes recuerden que el tema del networking va desde los grupos ¿no? desde los eventos como el que estamos trabajando ¿no? y que como bien mencionaba Tami podemos trabajarlo tanto online y hacer una combinación de híbrido con presencial y me gustó mucho y saco a colación nuevamente seamos disruptivos me llevo eso ¿no? seamos disruptivos utilicemos el humor pensemos en el cliente o sea pensemos en él no va de nosotros va del cliente por eso yo les pedía han estado tímidos el día de hoy la otra el otro live pusieron muchas preguntas pregunten por favor ¿qué más quisieron sobre esto que estamos hablando? o ¿qué dudas? o ¿qué frustraciones ustedes mismos ya han tenido en la generación del networking ¿no? que a veces uno va a decir sí, sí hacer networking ya pero ¿qué pasa luego de un evento? ¿no? si tú estás generando el evento bueno como tú decías estás generando el evento tienes una página de registro bueno tienes la base de datos pero para los que están presentes los que son participantes ¿cómo estás gestionando ese networking luego del evento? ¿no? tienes de pronto y me gustó mucho yo conocí a una persona que yo también lo manejo te pedía te pedía el WhatsApp ¿no? y en seguida tenía una automatización por este un una un software que se llama funnel chat ¿no? que aplicas una automatización en WhatsApp ¿no? lo mismo puedes hacer aquí es lo que comentaba también con la aplicación hay muchas herramientas dentro del LinkedIn pero ¿qué pasa dentro del evento? si hay alguien que participó ¿qué estrategia hacemos antes durante y después del networking? ese seguimiento también es importante porque claro a veces dentro de la fiebre del evento todo está todo el mundo está muy contento y se enfría no haces un seguimiento no no y eso se pierde esas oportunidades ¿no? entonces comenta comenta ¿qué quieres decir? yo quiero no me parece súper y quiero comentar porque lo que dice Katia es lo más importante me atrevería a decir el hecho es porque no se trata de que fue el evento y se fue y ya se rompió el vínculo no lo mejor viene en el proceso y después de ese evento o de esa interacción en un grupo específico es ¿cómo haces para hacer en el embudo de venta la consideración y de la consideración la conversión para dar ese paso por ejemplo en el embudo entonces es importante y uno de los tips que yo les doy es que cuando la persona se vaya a registrar ¿verdad? a cambio de un evento gratuito de un descargable de lo que sea que ustedes le van a dar a cambio en esas preguntas de ese formulario preguntarle al cliente cuáles son sus expectativas ¿qué espera de ese evento? ¿qué espera de ese ebook? ¿qué espera de ese live? porque esa respuesta esa simple respuesta es la que te va a permitir personalizar y por ejemplo diseñar una parrilla de contenido o un high ticket que se aterrice o se ajuste a lo que el cliente está buscando y esperando ahí es donde ocurre mi Katia la magia entonces por ejemplo si yo estoy esperando 50 personas en un evento yo cuando tengo esas 50 personas las llevo a mi comunidad de Whatsapp o de Telegram y allí ya con las respuestas tabuladas de qué es lo que ellos esperan ya yo sé qué tipo de información voy a enviar para pues allí vender un high ticket vender un programa de mentoría vender pero de una manera más personalizada yo tengo algo que se llama la estrategia de la cultura Riviniut un día a la semana me dedico de manera manual a saludar a cada uno de los que están en mi comunidad no solamente difundir sino a generar personalización por ejemplo hablo con Katia hola Katia ¿cómo estás? ¿cómo estuvo tu semana? ¿cómo estuvo los retos? ¿cómo estuvo? cuéntame o sea que tu comunidad y así me lleve dos días jueves y viernes es necesario hacerlo porque el sostener conversaciones auténticas y reales es lo que hace que el cliente se mantenga allí y quiera más más y mucho más qué potente lo que has dicho ¿cómo era la metodología? me gusta mucho eso ¿cuál? ¿cuál la que va a ser de sentarte a escribir o sea manualmente a las personas de tu grupo la cultura investiga la cultura Riviniut que es una estrategia es una cultura de crecimiento exponencial en ventas porque te permite dedicarte cada uno de los días de la semana a ti que te gusta todo lo que es la planificación la parte estratégica la parte táctica te permite simplemente para nosotras que tenemos un outsourcing de equipos muy pequeños a nivel de consultoría nos permite dedicar por ejemplo un día a la semana me dedico a la prospección lunes y martes prospección miércoles me dedico a generar productos innovación a desarrollar propuestas de valor que se adapte a ese público objetivo o dentro de ese público objetivo a los valles personas entonces el miércoles me dedico a diseñar productos y servicios disruptivos aplico innovación para personalizar el jueves y viernes me dedico a la parte de postventa al seguimiento si que es esto que te estoy diciendo es agarrar toda mi comunidad y empezar no solamente a difundir porque difundir volvemos a lo que tú decides inicialmente es mandar un mensaje general y allí no hay personalización aun cuando tengas tu comunidad en whatsapp o en telegram y la hayas llevado del evento en el embudo de venta a esa comunidad de whatsapp es importante también el factor humano el saludar el cómo te fue en la semana cómo estás cuáles son tus expectativas en qué te puedo ayudar y allí aunque ustedes no lo crean es donde me han salido a mí oportunidades de negocio bien interesantes que bueno que bueno mi querida también me parece espectacular yo me apunto y quiero recordar esto que acabas de decir que no solo es cuestión de tomar el feedback escuchar fielmente sino también tabularlo y tomarse ese tiempo tomarse ese tiempo de conversar con esas personas con las que estás interactuando de todas ellas con cuál crees que tienes más feeling a cuál más crees que le puedes ayudar y hacerle seguimiento así que aplaudo eso y concuerdo estamos por terminar yo voy a quiero más bien pedirte mi querida también palabras finales tú y haz de la audiencia que es lo que tú podrías como broche de oro cerrar este evento bueno mi Katia y a todas las personas que se han conectado no sé si me escuchan o me ven bien porque sí te quedaste allí un poquito congelada sí ajá ya 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 te congelaste ya bueno palabras primero de gratitud de agradecerte Katia todo el contenido de alto valor que todos los días nos comparte por eso es que ahora sigue siendo más imparable que nunca más imparable que nunca porque yo misma pues me beneficio de toda la información sé que es una mujer que este año has estado viajando te he visto pues Medellín Bogotá ya la mujer pues ha desfilado por todas partes en búsqueda de conocimiento y eso hay que aplaudirte lo de pie para mí es un lujo estar en este espacio segundo señores no quedarnos solamente en la utopía hay mucha gente que dice tengo este plan pero yo creo que más que tenerlo allí en un plan estratégico hagamos acción hagamos que los cambios ocurran o sea demos el primer paso dejemos el miedo a un lado y a romper muchos paradigmas empecemos a lanzarnos a ruedo creando un perfil fuerte y una vez que logremos crear un perfil fuerte antes de aplicar cualquier estrategia de networking que hablamos generar contenido de alto valor para poder generar credibilidad y respeto hacia la audiencia que queremos y bueno invitarlos mi casa te voy a aprovechar este espacio para invitarlos a un role playing hablando de formatos disruptivos ahorita voy por el segundo grupo de role playing in sales que es 70% práctico desfilamos por todos los pasos del modelo de venta de acuerdo a las nuevas tendencias y es algo que reto y desafío a los líderes comerciales a que se den cuenta de cómo lo están haciendo no es cumplir única y estrictamente el presupuesto de venta es entender y comprender más allá de un presupuesto de venta el cómo lo estamos haciendo en ese journey comercial entonces ahorita vamos por el segundo grupo de la TAM allí están mis coordenadas yo no sé si el chat está abierto si el chat está abierto ahí estoy compartiendo el formulario para que las personas que se quieran registrar allí vamos a ver inclusive técnicas de prospección aplicando networking y role playing in sales mi Katia estás invitada eres una invitada de honor si quieres participar y esta tarde tenemos reunión porque viene algo potente entre mi querida Katia y yo que estamos vamos a empezar a cocinar así que a todos ustedes gracias 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 gracias